¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Soy soltero! ¡Pero hoy! ¡Soy soltero! ¡Pero! ¡Pero, hermano! ¡Ustedes, hermanos! ¡Pero, hermanos! ¡Un saludo a Torrián, a nuestro amigo Carrión de Producciones! ¡Gracias! ¡Y a nuestro amigo Yaenu Matarosa y a Toruna! ¡Soy soltero! ¡Gracias por visitar la víctima de la mano! ¡Seguemos, sí señor! ¡Al suerte! ¡En cruce! ¡Al suerte! ¡Al suerte! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora 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 sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Seguimos o paramos! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos o paramos! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso sí! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!